Me desperté llorando, pensando que no me querías más Tu amor me está matando, no sé ya más qué hacer para vivir Las horas van pasando, mientras no dejo de pensar en ti Mientras no dejo de pensar en ti, mi amor te extraño tanto Por eso yo te pido que me tengas paciencia, me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia, que cuento los segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia, me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia